La representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en España, ha inspeccionado y avalado el nuevo Centro de Recepción y Acogida Temporal de Desplazados Ucranianos, ubicado en el recinto de la Ciudad de la Luz de Alicante, que ha abierto sus puertas hoy con una capacidad para 495 personas. Este centro está dividido en varios bloques. Uno de ellos está destinado al área de descanso, que cuenta con una capacidad de 500 camas y habitaciones que están distribuidas entre 3 y 6 plazas, con el objetivo de que cada habitación cuente con una unidad familiar. Junto a la Consejera de Justicia han visitado las instalaciones provisionales abiertas hace 10 días, junto al Hospital General Dr. Balmis y también el Centro Definitivo de la Ciudad de la Luz, incluidas las cocinas de Alicante Gastronómica Solidaria, que prepara los desayunos, comidas y cenas de los desplazados. Por otra parte, también disponemos de una zona de descanso, tanto para las personas adultas como también específica para que los niños tengan también sus espacios de juegos y luego la zona de catering y de comedor. El nuevo centro de recepción y acogida temporal de Ciudad de la Luz está diseñado para que los ucranianos recién llegados pasen de 24 a 72 horas, aunque este plazo podría ampliarse. Desde la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias hemos puesto en marcha un servicio telefónico 112 Ucrania para que todas aquellas personas que lleguen a nuestra comunidad y que necesiten información sobre todas las áreas, tanto desde centros de primera acogida, ámbito sanitario, ámbito escolar o cualquier otro tipo de información, pues a través de este servicio que estará prestado además por personas que perfectamente hablarán tanto ucraniano como ruso puedan atenderla. Está previsto que en los próximos días el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visite este centro, que es uno de los tres que se ha abierto en toda España.